Conscientes de que tenemos que tener más cuidado en las niñez y en la juventud, viendo que de alguna manera estos niños están trabajando, nos dimos a la tarea de organizarles el torneo, como les comentaba, este torneo es anual. Estamos por iniciar el próximo día lunes, que sería del lunes 15 al viernes 19. Por lo general son niños entre 10 y el tope es 16 años, porque en los supermercados en general el tope para la edad tope es 16 años, entonces estamos hablando de un margen de los 10 a los 16 años. Hasta el día de hoy, hasta ahorita a esta hora tenemos 7 equipos inscritos, mañana tendríamos una junta previa a las 10 de la mañana para ver algunos detallitos y ya el lunes estaríamos entrando de lleno con el primer partido. En la unidad deportiva, en el campo 1 y 2, ahí estaríamos apoyados por el Instituto del Deporte, que son los que nos van a apoyar con arbitraje, con las canchas. Vamos a tener trofeos para el primero, segundo y tercer lugar y para el campeón goleador. Hicimos un recorrido por los supermercados y les hicimos ver que si alguno quería inscribirse, tenía oportunidad todavía el día de hoy y mañana hasta las 10, porque ya una vez que termine la reunión nos vamos a centrar en elaborar lo que va a ser el rol de juegos.